Hey, hey, ¿qué pasa chicos? Aquí Jin, 999, comentando lo que en tu pantalla se mueve, lo que se mueve en tu pantalla es este nuevo juego que ha salido hace un par de días, que es el Bayon Mutant, así que vamos a probar un poquito, bueno ya he estado probando un poquito para ver si el ordenador nos explota y tal, así que nueva partidilla, ranura nueva, vamos a poner dificultad media, tampoco somos profesionales, y como veis el estilo gráfico del juego está increíble, vale. Se escuchan ruiditos extraños. Vale, aquí está nuestro protagonista, ¿no? Vale, elegir raza. Vale, tenemos Primal, que me recuerda a un juego de Playstation 2. Raza antropomórfica Primal tiene un desarrollo ágil. Vale, estos son más tontos, ¿no? Parece ser. Fuerza física, este igual me interesa, ¿vale? Lo bruto siempre es bien en este tipo de juegos, parece ser que tiene su rollo de rol, ¿no? Vale, ahí vemos las estadísticas. La salud tiene potenciada, la inteligencia, tal. Este igual no es tan bueno. Este es muy listo, pero tiene menos fuerza. Yo creo que vamos a tirar por fuerza, gente. A lo Dark Souls, ¿vale? Este yo creo que se puede mejorar, seguramente, más adelante. Vale, elegimos la raza y ahora los atributos. Define tu estructura genética. Ah, le podemos subir fuerza, inteligencia y todo eso. Ah, pero también muta el personaje. Es un poco extraño. Ah, cuanto más pequeñito, más listo. Pero también menos fuerte. Entonces hay que buscar un equilibrio perfecto, gente. Tiramos toda fuerza. Bueno, fuerza y vitalidad, ¿no? Sería lo suyo. Así, yo creo. Nos baja agilidad, pero bueno. Elige una resistencia genética. Resistencia genética. Vale, lo que he estado jugando un poquito para testear el juego fuera de cámara, igual nos interesa en principio. Algo así. O así. Vale, más o menos así lo vamos a dejar. Elige el estilo de tu pelaje. Estilo del pelaje. Oh, este es muy Kratos. Vale, lo vamos a dejar en tipo Kratos. Seguramente, pero bueno. Os voy a enseñar un poquito los tipos que hay, ¿no? Que no son pocos. Este rollo Kratos. Así está bien. Pistolero. Oh, mercenario. Vale. ¿Esto en qué influye? Expertos que han dominado el arte del acero. Igual, este es más para melee. Este hará más daño con la pistola. Holy shit. Este es Rambo directamente. Oh. Este mete buenos chispazos, ¿no? Oh, este va con duales. Y con chaqueta. Centinela. Saboteador. Vale, pues este igual me interesa. Me gusta el rollo de las duales. Saboteador elegido. Sí, un saboteador con espadas dobles y... Rata Kratos se va a llamar. Vale, pues empezamos esta bonita historia. Vale. Nos indica... Y hay alguien con un pasado tormentoso a quien se arrastra a protagonizar una historia ya comenzada. Vale, se ve que flipas el juego, ¿eh? Gráficamente. Estamos en una encrucijada. Elegir un camino en la vida es como elegir en una bifurcación donde o eliges o dejas de vivir. La típica decisión de si vas por un camino o otro. Para ti no es solo una encrucijada, sino una elección. Un reflejo de tu kit. La energía primigenia que fluye a través de todas las cosas. Somos una rata ninja, parece ser. Pues el poder de la fuerza me interesa. Así que rojo oscuro. Oh, es mi lado oscuro. No sé si la oscuridad es para mí. Me alegro de que te hayas dado cuenta de quién eres realmente. Sigamos por el camino de la luz y la corrección de ahora en adelante. Sí, pero el poder me lo das. No puedes contradecirte así. Has tomado la decisión correcta. ¿Por qué vas a cambiar de opinión? Porque quiero fuerza. No puedes esconder lo que hay en tu corazón. A veces, un pensamiento es solo eso. Al final, lo que cuentan son tus acciones. Ya, pero yo quiero la fuerza. Recuerda que esto es el comienzo del fin. Al final será como yo diga y punto. Bueno, también me sirve, ¿no? Ah, le dan guantún. Vale, entonces... Tenemos dos opciones. Ir por ahí, que sería el camino oscuro. Ir por aquí, al lado de la luz, ¿no? Vamos por el lado de la luz, lo que sea. Claro, es lo lógico. Hostia, se ve que flipas el juego, ¿eh? A ver, miniatura de Rata Kratos. Ponte aquí al sol. Que se vea el ray tracing. Los graficardos. ¡Ja! Dios, ojalá juego de Nintendo así, gente. Vamos a ver un poco de qué va. Y ya vamos opinando, ¿vale? Historias de muerte y cuerpos abandonados. Ah, pobrecito. Un recuerdo de que estamos a merced de la naturaleza y de aquel que caza a los demás. Aunque, por lo que llevamos, se ve que flipas el juego. O sea, no hay discusión. Esto es Next Gen, indiscutiblemente. Ahora bien, vamos a ver el sistema de combate y todo eso, porque todavía no... ¿Recuerdas la bestia que arrasó con tu familia o preferiste olvidarla? ¿Huiste? Le diste la espalda a nuestro mundo y te perdiste en el tú. Mientras, el depredador no hizo más que alcanzar su poder. Pobre bicho. ¡Hostia! ¡Un enemigo! Bueno, hacemos la del Matrix. ¿Esto qué es? ¡Oh, dispara! Vale, vale, vale. Lo tenemos. Rueda de mono. ¡Oh! Esto ya es Tomb Raider, gente. Ah, vale. No tenemos balas. ¡Oh! Vale, mola, mola. Vale, no reventa, no reventa. Bloquear el EV. Ok. ¡Ah! Tiene parris. O sea, no es mantenerse... cubriéndose. Voltereta y ataque. ¡Pah! ¡Pah! Madre mía. La rata ninja, gente. ¡Oh! Ataque con salto. Vale. Esto es un poco a modo tutorial, ¿no? Imagino. Deberías huir. ¡Oh! Agua. Vale. Eso tiene pinta de que va a petar. Va a explosionar. Va a crear una catástrofe. Bueno, el sistema de combate mola. Los gráficos molan. Nintendo debería aplicarse un poco. Esperemos que tengas la preparación adecuada cuando ese día ayer. Vale, señor. Cállese que estoy hablando. Nintendo podría aprender un poco porque bien podrían hacer un Donkey Kong así. Perfectamente. Ahora bien. Si no lo hacen es porque no quieren. Sin más. Se dice que ahora mismo están negociando cosas con... Microsoft. Y espero que una de esas cosas es el rescate de Rare, ¿vale? Porque los tiempos de Rare con Nintendo eran la leche. Tenían el Banjo y Kazooie. La vida salvaje comenzó a andar cuando empezó el fin de los días. Y el árbol de la vida empezó a morir. Banjo y Kazooie. Los Donkey Kong 64. Bueno, el Donkey Kong 64, mejor dicho. A ver. Selección cuerpo a cuerpo. Voy a meter hacia un enemigo. Selecciona luego plan. ¿Cómo se selecciona? ¿Qué botón? Vale. Ah, vale. Que se recarga el arma. La energía aquí se emplea para esquivar y usar mutaciones. Realizar ataques especiales. Cuando no tienes energía aquí no puedes realizar estas acciones. Vale, vale. Pero ¿cómo se fija un enemigo? Ah, vale. Igual así. Pao, 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 pao. Bueno. Ni tan mal, ¿no? Bueno. Vamos matando ratichuelis. En plan tutorial. Me mola el rollo. Rollo cómic. Vale, vale. ¿Se puede lootear a las ratas? ¿A los enemigos derrotados? No lo sé. Zas. Pa, pao. Toma. No me queda claro cómo fijar al enemigo. Pero se fija solo, ¿no? Bueno, no se puede interactuar con los enemigos. Aquí, ¿qué tal? Si os escucháis un ventilador de fondo con la gráfica que está sufriendo. Pero bueno, yo creo que merece la pena. Este juego ya es de nueva generación. Y se nota. No tengo todo al máximo. Tengo un par de ajustes bajados. Pero yo creo que la calidad del vídeo va a ser genial, ¿no? Me gusta la rata Kratos esta. Abrimos puerta. Y no tengo scuff asignado. Me cago en la leche. Oh, un cofre. ¿Qué es esto? Módulo eléctrico. Has encontrado un accesorio de efecto especial para las armas. Equípalo en un arma a distancia, otorgándole un daño extra durante lo que dure la munición. Oh, pero esto es para siempre. Imagino que sí. Accesorio de arma. Ahí lo llevas. Holy shit. Se pone seria la vaina. Hola. ¿Hay algún enemigo que quiera probar mi nuevo arma? Bueno, igual. Suministro de salud. Vale. Estos son los típicos kits. De cura. Curación rápida. Ok. Se ve chulo. Agárrate firme y trepa. Y bueno, tiene los típicos comentarios de juego de para niños, no infantil, para que no te pierdas tanto. Y te van ayudando. Lo cual está bien, como el áliz más mes. Ostras, nos revientan. Toma, pum, plas, pum, plas. Vale, recuerda bloquear los ataques del enemigo. Ah, cuando vean que... Bueno, esto es muy anime, ¿no? Ostras. Igual me lo explican. A ver, yo quiero lootear enemigos. Holy shit. Bueno, no me quitan tanto, ¿no? Toma, toma, toma. Vale, salto. Le he reventado. Sí. Vale, los enemigos caídos pueden soltar objetos curativos y demás. Vale. Todo para mí. Pero hay más enemigos caídos. Ah, vale, vale. El buen loot, gente. Esto ya empieza a molar más, ¿eh? Este me da algo así. Será un chicle o lo que sea. Bueno, como veis, el juego es muy Nintendo, ¿vale? Lo que pasa es que la Switch, como comprenderéis, esto no lo mueve. Ni harto de sopa. Holy shit. Vale. Me encantan las duales. De la ratilla esta. Zash. Efectivamente. Me hace zash. Toma. Es muy cómic, ¿no? En plan... Mortadela y Flemon, ¿no? También. Eh, eh, quiero esto. Y si los otros han dropeado algo, también. Bueno. Es un poco raro el tema de la cámara. Yo creo que está más pensado para jugarlo con ratón y teclado. Pero bueno, nos están partiendo la madre. No pasa nada. Oh, le hemos aturdido. Oh. Atento a la ejecución a los Kratos. ¿Qué es esto? Energía. Y piezas de cosas. Me interesa. Vale. Podemos ir por ahí, pero yo quiero investigar. Fue, se ve que flipas, ¿eh? Este juego... Bueno, este tipo de juegos en general. Hacía falta. Tipo plataformas. Graficazos. Y ojalá un Donkey Kong así en un futuro. Porque Donkey Kong... Parecía que iba a echar a volar, pero se ha quedado en el 2D, ¿no? Así que Nintendo, pilas. Pilas, pilas, pilas. Madre mía, cómo mola. Es como un rollo cómic. Rata Kratos. A ver, a ver. Quiero luminosidad. Es que quiero buscar alguna miniatura guapa. Vale. No se ve el personaje completo si le damos así. Igual si nos subimos a algo... Vale. Igual así, sí. ¡Ja! Chan, chara, chan. Chara, chan. Vale. Espero que os esté gustando el juego. Y lo apoyáis ahí un poquito porque me encantaría jugarlo. Vale. Hemos subido de nivel, ¿no? Parece ser. Ah, no. Un escudero. Un escudero. ¿Qué hay que hacerle? Ah, no lo he leído. Bueno. Típico, ¿no? Bueno, yo le disparo. Vale. Se recargaba este botón, ¿no? Vale, vale, vale. I got it. Oh, fuck. ¡Bua! Le hemos hecho un crítico ahí. Oh, le hemos roto el escudo. Vale. Le reventamos, ¿eh? Se nota que el personaje de fuerza, pues, igual está un poco roto, ¿no? Para empezar el juego. A ver, señor. ¿Puede usted soltarme? Soy una rata humilde. Vale. Oh, contra. Easy kill. Vale. Hay que jugar mucho con el tema de los bloqueos. Vale. Madre mía. Está también muy guapo que te deje elegir personaje o raza o lo que sea. Y también que dependa de la corpulencia del personaje que tengas unas habilidades más subidas que otras, ¿no? Puntos de mejora. Puntos de mejora. Al derrotar enemigos y completar misiones, conseguirás experiencia. Subir de nivel te permite aumentar 10 puntos en uno de tus atributos. También conseguirás un punto que puedes invertir en habilidades. En los menú, un menú y ventajas. Vale. Ahora miramos ese menú. Pero me interesa el looteo. Unas pastillitas tal. Nivel 2. Vale. Hay que ir por ahí. Entonces esta puerta es secundaria, ¿no? No la podemos abrir. Pero ojo a la rata Kratos. Rata Kratos. Oh, así está bien la miniatura, ¿no? Rata Ozuar. Me encanta. Vale. Volteretas. Volteretas, salto, disparitos. Guantacitos. Esto es lo que tiene que tener un juego de estos. Sin más. Y ya tocaba un buen juego como este, la verdad. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, pillamos palanca. Vale, pues tenemos palanca. Y nada más en esta sala. Ah, será para abrir aquella puerta. Ahora sí. Ah, pues no. No era para aquí. Será para esta. Esa tubería parece floja. La zarpalanca nos viene de perlas. ¿Cómo la ha llamado? Ah, hay que darle al cuadrado. Esa la X. Un puntillo de experiencia, ¿no? Por esta tonche rueda. Hola. Ya es hora de que busques cómo salir. De verdad. Pues sí, muy family friendly este juego. Me gusta. Muy chilling. Doble salto. Salto del conejo. Pim, pam. Típico, ¿no? Plataformeo. Lo que sí que me he dado cuenta es que los enemigos nos han partido la madre, ¿eh? Un poco. A ver, aquí cuidado. Los mortos producen pegotes de biomateria que desprenden cuando están bajo estrés. Esos pegotes afectan a cada faceta del código celular de cualquier ser vivo absorbido. También tú. Vale. Tenemos todo controlado, gente. Vale, les tuneamos. Ah, que lo puedo elevar. Hostia, con voz aéreo, gente. Esto ya es de Bimacry, ¿eh? Fuá. Bueno, por suerte no se quejan mucho. Biopringue. Son puntos que se usan para desbloquear mutaciones. Se consiguen derrotando a Morks. Vale. Vale. Hemos dicho que íbamos a subir de nivel, cosa que no hemos hecho todavía. Bueno, tenemos ahí Biopringue. No dan nada. Vale, aquí... Este menú no es, ¿no? Vale. Pues será esto. Equipo, tal personaje. Vale. Aquí es donde se usan los puntos de experiencia. Ok. Aquí está nuestra rata Kratos. El menú le veo muy fornite, ¿no? Vamos a subirle vitalidad porque parece ser... Que nos parten la madre. Igual agilidad. De esto tenemos poco. Yo creo que de salud podemos aguantar. Pues nada, un poquito más de agilidad, ¿no? Pues nada. Pues nada, un poquito más de agilidad, ¿no? Tajo a dos manos. Machaque. Ah, estos son los huesitos. Y vamos desbloqueando combos con esto. Ok. Vale. Pues vamos a aprender esta para probar, ¿vale? Ya iremos viendo porque esto hay que pensarla bien, ¿no? Y los biopuntos, ¿cómo los uso? Bueno, todo aquel que esté viciando a este juego, pues también me puede ayudar en los comentarios. Y chao. Así que nos piramos de aquí, ¿no? En principio. Hostia, esto hemos dicho que nos puede absorber. No me voy a acercar por si acaso. Esto es muy Donkey Kong, gente. Nintendo, por favor. Poneros las pilas. Os están meando encima. Vale. Así de duro. Madre mía. Se ve increíble, ¿eh? Interactuar. Vale, abrimos puerta. Bueno, gente. Pausar el vídeo. Y decirme qué tal os está pareciendo el juego. Está todo en tréter, ¿eh? Tiene combos un poco extraños. En principio. Pero bueno, todo es aprender. Toxanol construyó barcos llamados Arcas para salvarse de una muerte segura. Pero, ¿fue demasiado tarde? Gracias a los diarios de vuelo de la única Arca que dejaron aquí, sabemos cómo viajaron por el cielo y más allá. Parece que los que vinieron antes que nosotros nunca perdieron la esperanza de encontrar un nuevo hogar. O sea, que somos marcianos, ¿no? No me he entrado mucho porque estaba mirando el móvil, pero bueno. Vale. Oh, ¿qué es esto? A ver, has encontrado un puzzle. Muy bien. Muchos por todo el mundo. Mientras tanto, te darán recompensas. Decompensas. Vale. Vale. El número de rotación. Vale, hay una serie de movimientos límite que podemos usar para hacer el puzzle. A ver, ¿dónde estamos? Así. Vale, este ya está hecho. Easy. Ojo a la movi. Bueno. Un poco metáforo. Fue un mayor error. Comenzaron a tirar los residuos tóxicos en el charco o en la costa y pensaban que se irían con el tiempo. Tenían razón. Pero nadie estaba preparado para lo que desataron. En el charco, la radiación interfirió con el ADN de la vida marina y provocó mutaciones extrañas en su descendencia. Tuvo un impacto inimaginable en la biodiversidad y el ecosistema. El mundo, tal y como lo conocían, comenzó a desmoronarse mientras la naturaleza contraatacaba. Ya nunca sería lo mismo. Y de sus cenizas nacimos nosotros. Vale. Es un poco metáfora de lo que está pasando en nuestro mundo en realidad, ¿no? Basura al mar. Descontrol. Y pues nos estamos cargando el mundo, gente. Así que... Esa es la lección que nos querían enseñar con esto. Mediante la ficción en sí. Vale. Abrimos aquí. ¿Por aquí es de donde venimos o a donde vamos? Bueno, ya veremos. El buen piun piun, gente. Bueno. Esto, como es un juego más para niños y tal, pues un niño dirá peligro. Pues voy. A ver, aquí tenemos otro puzzle. Bueno, tampoco tanto, ¿eh, crack? Vale, hacemos así, tal. Este ya lo tenemos. Ahora sí. Easy. Ya está, ¿no? Ahí tienes. No tenía mucho misterio, gente. Que luego se complicará, como todo. A ver, un contraataque perfecto a un enemigo lo aturde. Un enemigo aturdido tiene estrellas alrededor de su cabeza. Tras golpear al enemigo de nuevo, puedes lanzarlo por los aires usando LB. O sea, hacerle el combo aéreo que le hemos hecho a los lagartos esos de antes. El de las ruedas está superado con creces. Será mejor que le ayudes. El de las ruedas. Vale, señor de las ruedas. Se lo vamos a explicar a estos. Pa, pa, pa. Lo que no me gusta es que los efectos de golpes y tal no tiene mucho sonido, ¿no? Te has cargado aún. O sea, no le da una inmersión al juego. Que te cagas, ¿no? Ahí está, madre mía, el combo aéreo. Eh, eh. Te me calmas, güey. Sí, plas, plum, plas. Parece un cómic de Batman, ¿no? Eh, le he dado al LB. WTF. Eh, ¿por qué la cámara se mueve sola? Igual es por el ratón, pudiera ser. Vale. Me gustaría lootear, antes de nada. Esto. ¿Esto qué es? Me sirve. Don, don, point, plas. Y ese es el último. Hablamos con el de las ruedas antes de que lleguen refuerzos. Fácil. Si ahora hablo con el de las ruedas. Quiero lootear primero. Vale, aquí hay un cadáver. Nos ha dado algo. Y aquí nada más. Hay que asegurarse, gente. Vale, hablemos con el de las ruedas, que yo creo que se ha quedado un poco bugue. Sí. Quería entrar por la puerta, pero ha visto un cadáver ahí, ha dicho no. Ah, ahora sí. De repente se ha teletransportado. Gracias al poder de la rata Kratos. Chanchararán, chararán. A ver. Siempre hay que investigar un poco antes de continuar con el salseo. A ver qué nos cuenta. El de las ruedas. Comúnmente conocido. Bunga, bunga. Quiere darte las gracias por haber estado de su parte con los carroñeros. Te resulta familiar. Pero no sabes por qué. Se llama caduco. Sabe que va tarde, pero no se ha dado por vencido. Ah, claro. Que es un chiste. Está caducado. Que no lo reconozcas, no le sorprende. La noche en la que todo cambió, eras solo un retoño. Ha habido rumores de que han visto ronings cerca de la gran muralla. ¿Qué es un ronin? Ah, será otra raza, ¿no? De bichos de estos. De ratas mutantes. La leyenda del retoño, con un solo ojo que creció como un paria. Ah. Por eso es que tenemos un parche, ¿no? Bueno, y la chaqueta de cuero, ¿qué? Que no olvide el qué. Lupa Lupin, sona a final boss. La pregunta es, ¿qué? Bunga, bunga. Ah. Bueno. Bunga, bunga. ¿Qué nos jugamos, crack? La amenaza de los devormundos nunca había estado tan cerca del árbol de la vida. Se preocupa por los Yagni. Esa tribu siempre ha estado buscando un cataclismo para purgar el mundo. Si no hubiera sido por el árbol de la vida, nadie habría sobrevivido. Espera que al menos recuerdes a largo. Vale, ahora imagino que un flashback, ¿no? Vale. Bueno, los diálogos están bien así. Pero vamos, que nos informan de que lo podemos cambiar cuando queramos. Pues nada, oh. Sekiro, ¿eres tú? Ah, no. Oh, somos mini ratacratos. Qué cute. Vale, si me voy para atrás, ¿qué hay? Ah, una pared invisible, ¿no? Lo típico. Madre mía, ¿cómo se ve esto, gente? Os quejaréis. Y este canal empezó subiendo juegos malísimos. Está un poco exploración, ¿vale? Oh. Pues para ser un niño está bastante mamado, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Un poquito de nada. Vale, voy a enseñar aquí. Ah. Esto me recuerda a mucha Donkey Kong, gente. Ya que queda un rato a pie hasta la aldea. Se pregunta si tu mumma sabe que estás aquí. Espero haberle dicho. Probablemente eres una buena criatura. Incluso los pequeños se olvidan. Sí, soy un trasto. A veces mato dioses. ¿Quién sabe por qué has venido hasta aquí? Para ver a los patateños. Los patateños, tú. De Villa Patata. Mola. Patateñas mejor. Full patata. Al igual que las patatas están llenos de energía y son una fuente de ki. Los Nono prefieren esconderse en la hierba fulgurante. Dice que deberías ir y moverla para ver si haces que salgan de su escondite. ¿Cómo? Ir a mover hierbajos. Ok. Hierbajos 4K. What the fuck. Se ve que flipas el juego este. Yo estoy flipando. Y parece ser que lo ha hecho un estudio pequeño. A ver, gente. Que la estoy liando aquí. A ver, ¿por dónde es? Por allá. ¿Me estoy perdiendo? No. Es por aquí. Qué leches. Double jump. Ostras. Aquí hay una buena caída. No me la voy a jugar, gente. Vamos a hacer el camino de chill. Así vemos los coloritos. Tengo muchas ganas que salga el otro, que es similar a este, pero controlas a un niño, ¿no? Con un palo y es muy Zelda Breath of the Wild. Este juego lo quiero seguir jugando. Espero que os guste. Así que, por favor, dejaros ahí un me gusta para seguir trayendo este juegaso. Oh. ¿Veis? Esto es muy... Muy Donkey Kong, ¿no? El tío que te vendía la cacahuetola, ¿no? Y todo eso. El Pensai. ¿Creceráis y hará más fuerte? Vale, vale, vale. Solo el tiempo lo dirá. Al menos su intención es dedicarle su vida a ello. Tiene el presentimiento de que el destino del mundo depende de ello. Tendrás que mantener al árbol vivo durante mucho tiempo. ¿Todo eso ha dicho? Con... Se está cantando el tío. Necesitarás una red si quieres cazar nonos. Y quiere que uses... A cazar gamosino, gente. Los nonos son seres delicados. Son la internación del ki. La energía primigenia. Ah. Nada que ver con Dark Souls. Oh. Pues ya tenemos una red, gente. ¿Cómo se usa? Así. Pao. Manejas la red como si fueras pescador. Dice que está impresionado. Gracias, John Travolta. Agradece toda la ayuda que se le ofrezca. Hay un montón de nonos que necesitan ser guiados hasta las raíces del Pensai. ¿Cuánto necesita? Bueno, necesitará un flujo constante de ki durante las siguientes 20 unidades de 12 meses. Un montón, dice. Espera que, un día, el árbol crezca lo suficiente para sostener al mundo. Pero hoy, debes centrarte en conseguir que este retoño sea uno con el árbol. Vale, pues vuelta al árbol, ¿no? Imagino. El caso es que el tío este nos canta en plan... Y eso te está contando una historia, ¿vale? Muy curiosa la lengua de ese castor extraño. Volteretas... Ah, se podía correr, ¿no? Oh. Podemos correr cual rata. Me gusta. Pero tampoco correr mucho mal, ¿no? Bueno. Imagino que aumentando la agilidad esto será más rápido. Pero ojo lo bonito que se ve esta vaina. Flipas. Vale, nuevas raíces. Un poco farsadas, también te lo digo. Oh, yeah. Como el nono se fusiona con el árbol, ya no tienes razón para dudar. Desde hoy, se compromete a cuidar el pensai hasta que sea un árbol de la vida. No solo por nuestra aldea, sino por todo el mundo. Genial. Será el día en que la tierra no sea segura y ni tu muma pueda protegernos. Ya puedes ver las consecuencias de los actos de los de antes. O cambia algo, o estamos condenados. La tierra no podrá sobrevivir a los efectos secundarios de la revolución industrial del viejo mundo. Dice que vuelvas rápido a la aldea antes de que tu muma venga a buscarte. Lo has hecho bien. No tiene muchas cosas que hacer y necesita descansar después del ataque al campamento Lupin de anoche. Se pregunta si dejaron viva a la familia del depredador. Pues nada. Bonito recuerdo, ¿no? Te había perdido durante un tiempo, pero ningún recuerdo está solo. Son parte del sendero que puedes seguir. Mook, Perug y Volar Kilmook. Recuerda cada día que se dedicó a cuidar el árbol de la vida, pero tiene miedo de que haya sido en vano. El árbol de la vida comenzó a morir cuando el fin de los días empezó. Y al poco, llegaron los devoramundos. Los devoramundos. Imagino que serán demonios o algo así. Vamos a preguntar, ¿no? Aquí ya no me canta, ¿no? La evolución genética que surgió tras el apocalipsis que la corporación Toxanol le provocó a la Tierra hizo que el ADN de los devoramundos mutara de forma vertiginosa. Ah, vale. Ahora nos explican un poco. Su amigo Gizmo está trabajando en un mectón y necesita ayuda para derrotar al Jumbo Puff. Jumbo Puff. Que se encuentra al final de la raíz oeste. Gwiz sigue reparando su Pulpotrón para hacer frente a un Puff que mora en las profundidades bajo la superficie al final de la raíz noroeste. Ok. Iremos para allá, ¿no? Imagino. Noco ha domado el Enhud y se está preparando para enfrentarse al Jumbo Puff que se encuentra al final de las raíces del este. Por fin Gwiz ya casi ha terminado con el Surkapringue. Surkapringue. El Surcamocos, gente. Y solo tiene cuatro, no me lo creo. El camino no será fácil, pero cuenta contigo. Sus amigos no son lo suficientemente fuertes como para hacerlos solos. Quiere que entiendas que todos moriréis si no se salva el árbol de la vida. Vale, vamos a preguntar cómo matamos a los devoramundos. Porque esto no sé qué será, pero será un enemigo. O una herramienta. Sus amigos han preparado algo especial para cada devoramundos. El Mectón, el Pulpotrón, el Enhud y el Surkapringue. Surkapringue, mola. Pase lo que pase, os volveréis a encontrar cuando hayas tomado partido en la guerra de las tribus y la situación con los devoramundos. Vale. Ahora voy a sacar mi teoría. Vale. O sea que hay cuatro jefes en cuatro puntos del mapa. Y ya puestos a especular, imagino que serán cuatro jefes, igual que en el Zelda hay cuatro bestias divinas. O al igual que hay cuatro gigantes que van a impedir la catástrofe, ¿no? Será un poco eso. Digo yo, me voy a equipar esto. Lo voy a coger. Vale. Misión principal completada. Y cuando ponga guardando, pues vamos a despedir el episodio. Porque yo creo que como toma de contacto, tutorial y todo eso, más que suficiente este episodio. Ya lo vas pillando. Ya lo vas pillando. La palanquita es para abrir puertas. Está mamadísimo, ¿eh? El ratón este. Ratacratos. A ver. Que te vea. ¡Ah! Ahí está. Cacho de miniatura. A ver, un poquito así. Ahí está. De hecho, creo que podría hacer screenshot y todo. Bueno, luego lo hago. De todas formas, hay que editar esto. Así que let's go. La forma más rápida de salir es por el tejado por el que entraron. Esa cuerda parece bastante robusta como para subir. Es que fijaros los efectos de las luces y todo de este juego. Está increíble. Nintendo, aprende un poco. Por favor, sácanos un Donkey Kong así. Si es que no te cuesta nada. Mira, tiene lianas, tiene cacahuetolas, disparas, le pega así con la espada. Que igual que puede ser una en la espada, puede ser Donkey Kong a puñetazos. ¿Vale? O la otra con las coletas. Así que... Haznos el favor, por favor, Nintendo. Ya a favor personal. Nos lo anuncias en un E3 o lo que quieras. Me compro la Switch, se hace falta. Dios, cómo se ve esto. Vale, guardando. Y una vez guardado, gente, despedimos aquí el episodio. Espero que os haya molado este juegardo. Que lo disfrutéis. Y no sé cuánto habrá quedado de gameplay. Pero si es largo, os lo podéis poner para dormir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que un saludo a todos, cracks. Si os quiere. Y espero que apoyéis mucho este primer episodio de Biomutant. ¿Ok? Así que hasta la próxima, cracks.